Buenos días gente, ¿cómo están? Este, tiempo no verlos Ahorita vamos a Aquí mi esposa, mi reina Me va a invitar a comer, a desayunar ¿Qué hacemos? ¿Le aceptamos la oferta? Ahorita vamos a ir a un restaurante que tenemos rato de no ir ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? No sé cuál estás pensando El de aquí donde vamos a comer siempre desayuno Desayuno se dice breakfast Desayuno O sea que ya deja de ayudar Y en español En inglés Está quebrando el ayuno Eso es lo que quiere decir Quebrando el ayuno Breakfast No se dice break Se dice break Pero lo cortaron Breakfast Almuerzo se dice lunch Y cena se dice dinner Así que ahí tienen su lección Ya no les había dado su lección de inglés Entonces vamos a ir ahorita allí Se llama calma De vez en cuando nos gusta ir allí a comer este Desayuno así cuando Cuando nos toca No lo hacemos seguido Lo de ir a comer desayuno Pero Hay veces que nos toca ir a hacer cosas temprano Y aprovechamos Entonces A ver qué pasa Ahorita nos vemos allá Mira ahí está la policía Es la que le grabé la vez pasada Dale 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 ¿Qué? Baje Ven a ayudar Vamos a grabar para ver cómo usted le hace la superwoman ¿Graba la policía? No Por lo tanto es que salga ¿Quién? No ¿Quién más? Que ahorita la señorita va a bajar Eso Mira De hecho ya ve a la mamalona Ok Les quería grabar Estas Aquí De casualidad salió Mira aquí Es Las townhouses Son las townhouses que Que yo les grabé En un video que se llama How to do How to do Or how to build a 2x4 wall Entonces Estas ya están Ya tienen años Nuestros amigos construyeron muchas de estas Estas casitas Y esto lo habían dejado sin construir Porque era la parte de enfrente Ahorita ya la están construyendo Y allá al lado Antes era Un trailer park Una Donde Donde vive la gente En Así en remolques Y ya lo botaron todo Están construyendo Van a encontrar acá unas Unas 300 a 400 townhouses Bueno en el restaurante llegamos Ahorita les voy a grabar Allá adentro More coffee please Thank you I'll bring one Thank you Thank you Thank you So how's it been for you guys Not too bad Up and down Yesterday was crazy busy Oh ok plane Ya Yeah Alright. 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 Okay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí en los restaurantes cada vez que vas a pedir desayuno te traen esto para tus tostadas ya sea para tus tostadas o para tus pancakes este es de cacahuate este es de frambuesa frambuesa pueden ver este es de de uva y este es de naranja este de naranja sabe un poquito así como amargo por la cáscara pueden ver ahí está molida y les falta una que casi nunca debe faltar que es la de fresa siempre está la de fresa aquí la sustituyeron por por la de uva la de uva casi no casi nunca la tienen también de piña también de piña pero ahí está miren esto se lo unta a su tostada y ahí está pura uva mami pura uva mami ajá no pues se nos antojo miren también puede hacer esto bien incluido en el desayuno esto es lo de la lo de la uva iba a decir como mermelada pues es mermelada no no más que esta mermelada es así más este como casi la misma textura de la gelatina tiene casi durita vamos a probar ese vamos a probar ese vamos a probar este vamos a probar el de naranja a ver si este sabe se enfoca ajá y este simbolo cada vez que ustedes miren este simbolo la C o r quiere decir kosher no se escribe con no se escribe con se escribe con C, se escribe con K. Pero si ustedes pueden ver, si lo pueden lograr ver. Bueno, si ustedes pueden ver, ahí tienen unas letras hebreas. Y lo que significa es que este está apto para que los judíos, la gente hebrea, lo coma, lo pueda comer. Quiere decir que ha sido bendecido, purificado. Tiene la bendición de, supuestamente viene un rabí y bendice esta compañía. Obviamente lo hace por billetillo, pero está apto para que los judíos lo puedan comer. Sea una comida limpia para ellos. Ahora, para los musulmanes, el equivalente de kosher es halal. Entonces, este es el equivalente para los musulmanes, para los islamicos. Este es naranja. Se siente al final, o sea, es dulce, pero se siente lo garraposo de la, de la cápsula molida. Y se siente lo amargo. Y le da un buen contraste. Vamos a hacer nomás una porque ya me estoy empalagando. Quiero ser la mitad. Este es de frambuesa. Ahora, este como ustedes lo pueden ver, es diferente, es diferente marca. Este es Old Style. Y este es Kraft. Entonces, esta compañía, pues, no tiene el signo de kosher. Es diferente. ¿La otra la tiene? El cacahuate. El cacahuate. Ok, aquí está otra compañía. Y este sí tiene el signo de kosher. Miren, trae las semillitas. Sabe rica, se sienten las semillitas. No, no, no. Miren, muchos de los lugares acostumbran a esto. A poner una, un bulletin. Y ya vienes tu. Y pones tu tarjeta. Ahora, yo he puesto aquí antes de mis otros negocios conocida contratista. Lo de contratista. Este, hay veces que de vez en cuando uno se encuentra ahí esas propias tarjetas. Pero, ahí está. Ahorita sé que lo hagamos. De cuáles me voy a llevar. Ahorita voy a, a ver. Te puedo enseñar. Por ejemplo, miren. Para los que quieran. Este es, le vamos a hacer publicidad aquí el brother. Este es un mexicano. Un brother mexicano que hace, miren. Está su teléfono. Vamos a ver que más. Este lo vamos a llevar. No, este no. Este no. Este no. Este es de carro. Pense que era de mortgage. Tampoco. Este. Vamos a llevar. No más que lo que tienes que hacer cuando haces esto. Tienes que volver a poner de nuevo. Perdón. Así. Me llevo este. Voy a llevar este. Porque vamos a empezar a hacer otra clase de negocios. Necesito llevarme a estas personas para llamarles. Este West Coast Realty. Estos son vendedores de bienes raíces. Vendedores de casas. Aquí le llamo Realtors. Realtors. A los que venden, a los que venden, a los que venden casas y propiedades. Este es el mismo. Yo. Yo, Pau. Hay otro de Realtor. Esta mujer. Esta que está acá. Sí. Les digo porque esta es, esta es una de las compañías de acá. Agárralo por favor. Hola señor. La tarjeta. Sí. Aquí está otra que es Remax. Ese de Remax. Aquel también. El de. ¿Qué es ese? Realtor. Realtor también. Vamos a mandarles mensaje a todos ellos. Este de acá creo que sí. Remax. El otro business. El otro business. El otro business. Ok. Estas máquinas señores se llaman. Aquí le dicen boom lift. O. O. Man basket. Man lift. O. Genies. Porque esa marca sí son bien famosas. Miren. Todos estos son genies. Ahí está una. Ahí está una. Una de color negro. Ahí está otra azul. Regularmente son azules. Nada más que. Me encontré de tres colores. Esa yo la puedo operar. Tengo. Tengo. Tengo el. La certificación. Para operarlas. Cualquier. Cualquier. Cualquier size. Cualquier medida. A tamaño. La puedo operar. Esa es para. Andar aquí en la calle. Y para que tú andes. Estás poniendo las ventanas. O poniendo. Todos esos cuadritos. Que mira allí de. En la pared. Es madera. Para que instales eso. Instales todo lo que va así afuera. O. Quieres instalar. Estar las. Esas. Canaletas. Se usan esas máquinas. Suben bastante. Esta azul. Esta azul. Esta azul creo que es la más grande. Que está allí. No. Todas son igual. Pero te pueden subir. Como hasta el. Quiero ver. Casi el doble de esto. De alto. Digamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Como seis pisos. A siete pisos. Te pueden subir. Porque esa. Esa mano se. 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 Entra. Y se sale. No. Esa azul es más grande. Que las otras. A ver. Señora. Más. Este. Pollona. Bueno. Nos vamos. Nos vamos. Señora. Aquí está. Miren. La mamalona. Vamos a ir a dar una vuelta. No sé a dónde vamos a ir. Pero allá van a darse cuenta a dónde.